Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Hogar Santa Rita en esta casa de buenas voluntades, de buenas intenciones y digan hasta seguir caminando y avanzando un tren que no para y que de alguna manera siempre está ilusionado para que nuestros objetivos lleguen a buen puerto ¿Qué tal Viar? Bien, gracias a Dios Candy, queridos amigos del Hogar queridos amigos del Padre Antonio una semana más con la ilusión, con el trabajo por Montera intentando comunicar, intentando llegar a vuestro hogar intentando decir, intentando animar intentando imbuir la idea de solidaridad que Padre Antonio y el Hogar Santa Rita siempre tiene estamos en pleno mes de enero casi terminando Candy realmente se nos vienen muchas imágenes de años atrás con nuestro querido Padre Antonio y nuestro trabajo de todas las semanas pero se nos vienen dos efemérides importantes en el mes de enero, llámese San Juan Bosco, como no ese cura de sotanas, remangados, de ir por las calles de trabajar por y para los jóvenes Así es, Padre Antonio siempre tenía en su corazón esa canción Viar que personalmente la llegué a tocar muchas veces la de María Auxiliadora era su canción para el final de cada misa para él, de San Juan Bosco por supuesto, era un referente cuando hablamos de niños y cuando hablamos de prevención siempre intentando conseguir hombres y mujeres de provecho, de prestigio hombres que entiendan y mujeres también por supuesto, el tema de la solidaridad personas que no tienen miedo a dar un paso adelante personajes como San Juan Bosco eso en Inarradable ese darse por los demás ese... me recuerda mucho a Padre Antonio cuando, ¿te acuerdas Candy? cuando en la hora del Hogar 1 cuando había que cargar el bloque, cementos animar a los vecinos de Punta Arbada animar a los jóvenes esa similitud, esa similitud que podemos hacer entre San Juan Bosco y Padre Antonio realmente en la distancia para nosotros es algo importante y queremos también, ¿cómo no? destacarlo en este mes de enero Yo creo que Villar cuando trabajamos con niños estamos con ellos, compartimos al final nosotros que también tenemos un niño dentro aflora y empezamos a comunicarnos porque al final el lenguaje de los niños es algo muy inocente cuando la fantasía cuando la magia al final todo existe y en el corazón no hay malas experiencias no hay malos sentimientos por eso yo creo que Padre Antonio tanto disfrutó con el grupo de siempre amigos donde el bendito pueblo de Punta Brava así como otros pueblos de nuestra isla también tuvieron esa experiencia de compartir la amistad y en este caso Villar que San Juan Bosco por tu participación también en la actividad salesiana también entiende de que San Juan Bosco ese santo que contribuyó tanto en el buen hacer y en la vida de los jóvenes el honor y como sabemos de buena tinta que es lo que pensaba nuestro Padre Antonio y su arraigo a San Juan Bosco para nosotros es una ilusión era una ilusión que ustedes nuestros amigos los amigos de la Santa Catrita sintieran este sentimiento mutuo que hemos narrado pero también no podemos dejar Cándice en nuestro programa cómo no hablar de nuestra patrona esa Virgen de Candelaria que la tenemos aquí detrás presidiendo como no con Santa Rita y la piedad presidiendo esta cabilla general del Hogar Santa Rita para nosotros y para Antonio era muy importante nuestra patrona por supuesto tantas canciones tantos momentos alabando elogiando y de alguna manera compartiendo con nuestros residentes y con todos los que de alguna manera forman parte de este compendio de esta familia Hogar Santa Rita y esta efeméride contadas para y por ustedes es parte de nuestra historia porque la historia en este hogar sigue viva nuestra historia billar se sustenta en una base muy sólida porque hablamos del buen hacer siempre decimos que nuestro hogar está configurado para ayudar pero al final cuando hablamos de nuestros momentos de nuestros orígenes indudablemente Padre Antonio como fundador creó participó y de alguna manera contribuyó para que hoy en día Tenerife se identifique por la solidaridad nuestra historia Candy bendita historia la historia de los pedacitos de cielo que fue el sustento el acompañamiento para conseguir esta obra magnífica para Antonio tuvo esa santa idea realmente de meter de introducir este sistema tan magnífico que parte de nuestra historia así es esos pedacitos de cielo Villar esos pedacitos de cielo que todo el mundo que cuando conocía la natuicia todo el mundo quería tener su pedacito y donde además Villar él siempre decía que no había donativo pequeño sin duda desde la moneda más pequeña a lo que fuere él la aceptaba nosotros la aceptamos es una piedrita más en esta construcción inmensa en esta maravilla en este pedacito de cielo que tenemos aquí en las dehesas del puerto de la cruz pero este pedacito de cielo funciona funciona con un equipo responsable funciona con una supervisión maravillosa que trabajan día a día y dando dando como no partes de su vida al centro y justamente justamente en este caso la dirección sabe valorar ese trabajo que forma parte de la historia porque en este caso nuestros supervisores forman parte de estos orígenes tanto Pili como José Luis incluso sus segundos mandos esas segundas personas que forman parte también de ese equipo de supervisión esas personas Villar también vieron crecer el hogar sin duda el equipo que actualmente dirige y lleva los designios de la obra de Padre Antonio es un equipo avesado un equipo que lleva muchos años en la lucha muchos años intentando llevar adelante el ideario de nuestro querido Padre Antonio es un equipo que semana a semana que efectivamente nosotros procuramos que también ustedes lo vean controla supervisa y dirige actividades por doquier todas dirigidas a la terapia personal de cada persona a la atención integral a darle ese cariño que le falta ese es el trabajo ese maravilloso trabajo pero también es parte de la historia de las colaboraciones Candy colaboraciones que nosotros valoramos y como decía Padre Antonio hasta la más pequeña para nosotros son grandes todos aquellos que creen que confían que esta obra merece la pena por lo tanto al final el Hogar Santa Rita sigue hoy siendo una realidad y por supuesto decimos siempre que es el milagro de la vida colaboraciones como la del Ayuntamiento Santiago Alteide que hoy traemos a vuestras pantallas nos hemos trasladado allí el presidente del patronato Don Roque Silva y el equipo que lo acompaña siempre y hemos tratado de entre comillas convencer pero no hay que convencer son gente de bien son gente que pide que siente al hogar también como parte de ellos y hemos compartido como no un ratito con ellos muy buenos días nos encontramos en este maravilloso pueblo de Santiago Alteide con su alcalde y su consejera de servicios sociales donde ya hemos estado otras veces y donde llevamos ya varios años donde el Ayuntamiento participa con una ayuda económica hacia el hogar para los residentes que tenemos en nuestro hogar y es de agradecer porque eso nos ayuda y nos sigue dando moral para seguir trabajando por el bienestar de las personas mayores tanto del municipio de Santiago Alteide como cualquier otro municipio pero claro Santiago Alteide siempre es un tema muy especial porque el padre Antonio era un municipio que quería mucho nosotros hemos seguido la estera han cambiado la alcaldía pero han seguido manteniendo que es muy importante la colaboración en el centro y nosotros esperamos no defraudarles con nuestro trabajo en el hogar les invito que vayan a visitar el hogar una cosa es lo que decimos nosotros y otra cosa es ver el hogar saluden a sus residentes que ahora mismo tenemos nueve personas de este municipio y saludarlos que es muy importante para ellos se alegran un montón cuando vienen a verlos de otro municipio señor alcalde muchísimas gracias por seguir confiando en nosotros y espero que nos volvamos a ver otra vez bueno, darles la bienvenida por supuesto en representación del hogar de Santa Rita don Roque que se encuentra entre nosotros para recoger o no puede ser de otra forma esa colaboración que presta el ayuntamiento hacia el hogar de Santa Rita en ayuda económica en la cual yo creo que es una forma de agradecerles el trabajo que hacen por esta isla por la isla de Tenife y por supuesto nosotros a los vecinos de nuestro municipio de Santiago del Teide que estamos encantados del trato y el servicio que se presta en Santa Rita hemos visto la evolución que han tenido nuestros mayores en el centro lo bien que se encuentran lo bien que están de las familias también están contentas que es una parte importante y por supuesto nosotros también de eso nos alegramos del magnífico trabajo que vienen desarrollando y de ver a nuestros vecinos de esa forma tan bien y que también se les trata en el hogar Santa Rita por lo tanto animarles a seguir trabajando un abrazo muy fuerte para todos y en especial a todos y cada uno de los que forman la familia del hogar Santa Rita que hacen ese magnífico trabajo y seguirles animando a trabajar en esa línea en fin ¿saben por qué el hogar Santa Rita en realidad está configurado con una fundación? porque padre Antonio quería que el hogar fuera de todos él quería que todos sintieran un trocito en su corazón que el hogar también les pertenecía él sabía que si hacía un patronato que si hacía una fundación y había muchos participantes todos lo iban a querer un poquito como también él decía tengo muchas madres porque al final he conseguido que todas se preocupen al final por él todo el mundo quería ayudarle al final billar estas colaboraciones estas digamos uniones estas alianzas nos permiten que nos sigan queriendo que sigan confiando y por lo tanto esto sigue avanzando es una historia de amor una historia de amor desde los idearios de San Juan Bosco el ideario y la confianza en la providencia como no nuestra patrona como no nuestra Santa Rita que siempre ha estado con nosotros es en definitiva Candy una historia de amor nuestro fundador el sacerdote padre Antonio María Hernández Hernández el cual tras una larga trayectoria como misionero por Sudamérica es destinado tras un largo recorrido por Canarias a Tenerife donde vuelca su labor humanitaria como párroco en diversos municipios con la perseverante inquietud de dejar a su paso la huella de la bondad y la generosidad plena Punta Brava la ciudad sin ley el pueblo elegido el lugar donde nuestro querido padre Antonio encontró un espacio para recrear sus ansias hasta hacer algo grande que pudiera unir a los habitantes en un bien común con verdadera maestría logró sumar esfuerzos y voluntades tocando puertas sin temor a los desafíos que se le presentaban se remangaba su sotana si era preciso para descargar bolsas de cementos apilando bloques agradeciendo gestos y detalles de tantos que sensibles a su sudor se sumaban al equipo de trabajadores que compartían el esfuerzo de concluir el proyecto de elevar los muros de lo que pronto sería la iglesia de Punta Brava y el centro social que se anexaba a la misma con el fin de ofrecer a sus gentes un espacio especialmente pensado para crear calidad de vida pues sí queridos amigos el bien común hablemos del bien común hoy de la amistad hoy hemos visto nuevamente saber ver la luz del día aparecer allá en ese cielo estrellado azul del planeta tierra en el que nos toca vivir muchas gracias padre dios por el regalo de la vida hoy me he despertado vivo que importante es eso dios mío que bueno eres porque me das esa oportunidad hoy quiero utilizar este día como no para llenarlo de bien quiero comenzar con ilusión con alegría pensando pensando siempre en los demás en nuestros amigos en los que nos necesitan pero siempre con respeto tomando en serio lo que estoy haciendo hoy sabiendo que cada persona es amada es amada nada menos que por el padre dios que bueno eres que nos unimos que nos unamos nos dices para empujar la historia hacia adelante en este empujar de la historia que nadie se quede con los brazos cruzados y poco menos que no se aprovechen de los demás que desgraciadamente hay mucho de ello en las medidas de nuestras posibilidades poner el talento que dios nos da para con nuestra imaginación pues tirar para adelante hacer procurar que la gente entienda que es el bien común cada uno por supuesto en el puesto que ocupa en este planeta en su trabajo siendo lo que fuere sacerdote secular político lo que fuera que gane siempre que intentemos que gane siempre la solidaridad porque queridos amigos todos somos importantes hagamos lo que tenemos que hacer siempre pero con una máxima que es el amor que podamos y de la mejor manera que sepamos de la mejor manera que sepamos hacerlo sin adulaciones sin envidia sin celos sin abuso que importante es ello pero querámonos de verdad siempre con delicadeza respeto simpatía hagamos felices los unos a los otros tenemos que hacer de este mundo lo que hasta la fecha no está siendo tenemos que ser de este mundo algo maravilloso donde lo principal sea esa palabra tan bonita que padre antonio nos dice procura que sea siempre algo importante que es la amistad tratemos de comprendernos si si también intentando soportar los defectos de los demás nadie es perfecto procuremos cuando tengamos porque eso también hay que hacerlo llamar la atención con prudencia delicadeza hacia aquel que se empeña en caminar en el camino equivocado no ir hacia atrás sino hacia adelante tenemos que unir no desunir tenemos que poner concordia donde haya pelea tenemos que evitar esos insultos esos maltratos que hoy en día es tan fácil oírlo en la calle seamos más que compañeros amigos por ejemplo en este hogar este hogar Santa Rita con tantos y tantos mayores que están con nosotros nuestra intención inicial es hablar con nuestros trabajadores es imbuirles ese sentimiento de amistad de amor que reconozcamos que cada persona que está en el centro es por algún motivo tenemos que reconocer el motivo de cada uno seguro que el Padre Dios al final como decía Juan Antonio los premiará uno a uno por el esfuerzo que habitualmente hacen día a día mes a mes incluso hasta los fallos que pudiéramos tener son excusables siempre que se hagan con buena intención incluso le advertimos su comportamiento cuando hay que llamar la atención cuando hay que siempre el que intentando que todo sea un hogar un hogar familiar eso sí grande como este pedacito de cielo este inmenso hogar tenemos que evitar simplemente nuestro quehacer del día a día nuestro trabajo eso que está tan de moda que es ponerse a discutir y muchas veces por una tontería de nadie se crea un odio innecesario no vale la pena pelearse es mucho mejor ser amigos hay que pasar eso sí muchas veces por alto esos fallos que como humanos tenemos miremos siempre reiteramos el bien común hagamos todo el esfuerzo que esté en nuestras manos para amarnos de verdad los unos a los otros como dice el Padre Dios intentando evitar y vivir realmente de una forma humana tenemos que tener en cuenta que todos tenemos derecho a opinar todos tenemos una forma de pensar todos tenemos una forma de entonces hay que tener ese respeto para que no haya desuniones para que no haya esas discusiones habituales porque tenemos que evitarlo haz como el Señor cuando perdona me acuerdo sinceramente me acuerdo perfectamente y todo lo que pudiéramos hablar que Padre Antonio siempre nos decía a los grupos al grupo siempre amigo hay que romper las fichas lo que es lo mismo hay que saber perdonar esa ficha donde apuntamos pues me hiciste esto me hiciste lo otro hay que saber romperla perdonar sepamos perdonar buscando siempre el punto de un acuerdo de llegar a acuerdo mirando siempre lo que nos une todos podemos todos podemos si queremos hay que seguir adelante Dios nos quiere somos su ojito derecho y el grupo familiar por ejemplo donde estamos integrados en este hogar y esta familia que nos toca vivir crezca cada día en el amor crezca cada día en el respeto seguro que que el jefe como decimos siempre está pendiente a nosotros nos ayudará él siempre nos da una cruz adecuada a nuestro esfuerzo queremos quiero que sean felices no esperes que nadie te haga feliz hazlo da tú el primer paso empieza tú por dirigirte el que tienes a tu lado el que tienes allí intenta llegar a él oírlo intentar hacerlo feliz haz la prueba no te escondas si si tú el convivir el convivir decía Padre Antonio que es un arte y efectivamente es un arte tenemos que tener mucha humildad para saber convivir para seguir las normas de la libertad no podemos ir por libre es una cuestión que Padre Dios nos dio ser libre cuando uno vive en desacuerdo y de alguna forma en disonancia con la gente no es lo mismo convivir que coexistir en el convivir hay amor en el coexistir solamente hay leyes normas y despeto no solo soy yo no solo soy yo libre los demás también son libres y por esa causa tenemos que pensar que lo mismo que pienso yo puede pensarlo el otro es un verdadero arte saber vivir sobre todo de forma amistosa y pacífica con los demás porque suelen existir diferencias de edad de educación de cultura de puntos de vista distintos carácteres distintos metas y objetivos distintos no es simple es muy complejo pero todo se resuelve seguro con la amistad con el amor por eso piensa Padre Antonio pensamos nosotros en el hogar que la mejor reguladora de la convivencia como no amistad tener siempre como bien el bien común el bien de la comunidad que debe anteponerse siempre casi siempre podríamos decir también al bien individual cada uno tiene que intentar agruparse ser familiar ceder cuando tengamos que ceder respetar siempre escuchar no interrumpir dejar al otro también que se exprese la mayoría de las cosas es bueno actuar con consenso es una máxima que nosotros en el hogar satarita intentamos llevar a cabo consensuar con todas las partes que haya un acuerdo hoy por ti mañana por mi no se trata de ceder en cuestiones ni ser cómplice de algo si es malo por eso es difícil vivir en comunidad y acercar a lo máximo el bien saber muchas veces tenemos que renunciar a posturas personales y caprichos por el bien de la paz ¿se acuerdan? ser productores de paz que siempre salga ganando el Padre Dios que siempre salga triunfando la paz y el amor que maravillosa es la amistad el mismo Jesucristo se reservó para el final de su vida en esta tierra la palabra más hermosa que existe en el diccionario la amistad es sin duda la amistad con mayúscula el grado más alto del amor por eso el Señor en la última cena en su despedida de este mundo le dice a aquellos buenos hombres que lo rodeaban que llevaban con él sobre tres años las 24 horas de cada día ustedes ustedes son mis amigos a ustedes los llamo amigos como llamo amigos a los amigos de Dios los santos a esas personas coetáneas nuestras que han encontrado el camino que han visto claramente como era el modus operandi terminamos como no con aquella frase tan veces repetida era senavés un hombre tan pobre tan pobre que solo que solo tenía dinero era senavés un hombre tan rico tan rico que solo tenía amigos aunque aunque la mayoría quisiera combinar ambas cosas para Antonio el hogar Santarita se queda con la amistad pues queridos amigos no hay nada más gratificante que dar las gracias sobre todo porque valoramos cada uno de los gestos que hemos recibido a lo largo de la semana por suerte son muchas las empresas los amigos esas personas de bien que entienden de que nosotros necesitamos de todo y de todos por lo tanto Villar que alegría es poder decir gracias por supuesto Gandhi para nosotros se nos llena la boca de sonrisa realmente haciendo alusión a la reflexión de hoy el bien común es el que nos anima el que nos guía el que es nuestro objetivo pero con eso bajo el prisma de la amistad esa amistad que tanto hacemos mención que tanto hace mención para Antonio en su escrito que tanto podemos observar en estas empresas que están saliendo ahora mismo en su pantalla que no han dudado que no dudan en todo el año en los meses en acercarse en ayudarnos en darnos esos ánimos así es cada semana es una aventura una ilusión porque conseguimos cumplir los objetivos las familias nos agradecen valoran el lugar el entorno el esfuerzo y nosotros orgullosos también de nuestros compañeros de trabajo en todos y cada uno de los departamentos cumpliendo intentando por supuesto de hacerlo todo lo mejor posible con la calidad humana que obviamente intentamos transmitir porque sin duda este hogar está creado con un sentimiento de espiritualidad con sentimientos de valores humanos que queremos plasmar no solamente contar queremos que sean reales queremos que sean hechos para que usted y todas las personas que entiendan de que merece la pena ayudar porque todo hay que nada más que venir acudir a nuestro encuentro y compartir nuestros mejores momentos sabiendo como no que ya tenemos con nosotros a nuestro querido Pablo Antonio en su capilla en su descanso eterno en todo el centro él que nos da fuerza para seguir él nos dice que agradezcamos a todos ustedes a todos los que participan con nosotros Canarias es una tierra de buena gente Canarias es una tierra que se da que piensan los demás Canarias es devoción pura devoción a nuestra vida de Candelaria que también como no ese agradecimiento especial a ella pues nada yo creo que hasta aquí nuestro programa de hoy contentos satisfechos felices porque hemos comunicado y hemos llegado al corazón eso es lo que hemos pretendido y confiamos que lo hemos conseguido sin duda sin duda y espero que este programa hecho con el corazón le haya llegado a vida como no a vuestro corazón que seamos imitadores de hacer el bien que demos amistad y que estamos ahí preparados en todos los sectores no solo en el hogar Santa Rita sino en todos los sectores que necesiten de los demás y tenemos que despedirnos pues ahí estamos billar les esperamos ya lo saben queridos amigos hasta la semana que viene si Dios quiere nos vemos ya lo sabe y nos vemos ¡Gracias por ver el video!